¡Ah! ¡Allá arriba! ¡Allá está Psycho! ¡Psycho! ¡Psycho! ¿Y dónde están todos los Psycholocos? Porque somos totalmente payaso. ¡Psycho! ¡Villano Cuargo! ¡La leyenda de la dinastía imperial! ¡Villano Cuargo! ¡Con ustedes el príncipe humana! ¡Galé! ¡Villano Cuargo! 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 ¡Allá está Psycho! ¡Ah! ¡Pero llegó Blue Demon Jr. ¡Y no precisamente a saludarlo! ¡Villano Cuargo! ¡Villano Cuargo! ¡Villano Cuargo! ¡Villano Cuargo! ¡Coválgo de todos! ¡Villano Cuargo! ¡Villano Cuargo! ¡Villano Cuargo! Que le rompa la máscara, ¿verdad que no? Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 ¡Sai-Ko! ¡Sai-Ko! ¿Acaso no lo viste venir? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¡Uno! 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 ¡Traiganme a Thanos! 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 Eso de ser malo... ...me hace muy feliz. ¡Traiganme a Thanos! 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 ¡Vamos!